El estado de Algarma exige unas condiciones sanitarias seguras para que no se propague un virus y para que esa situación no se dé se pueden tomar muchísimas medidas como se están haciendo en algunos casos para evitar eso y en ambos casos tanto en las huertas como en los mercados entendemos que se puede llevar a cabo perfectamente una actividad normal y controlada y completamente segura que precisamente son medios de alguna manera alternativos que tienen una perspectiva económica, social y medioambiental muy diferente a lo que propone la hegemonía del sistema que no es otra cosa que ir a las grandes superficies a comprar productos kilométricos y que pocos saben de sostenibilidad medioambiental, social y económica. Esta semana plantearon unas condiciones en las que se permitía hacer mercados siempre y cuando el ayuntamiento se comprometa a habilitar un espacio que sea seguro para ello pero lo que sí que es verdad es que asumía que solo iba a poder participar una parte de productores que elaboran toda la materia prima, todo el producto que venden proviene de su explotación y cuando hay situaciones muy variables como por ejemplo gente que hace pan que igual no elabora su trigo pero vende pan entonces dejaba, desplazaba a todo un montón de gente que ha estado participando activamente que es gente vinculada a un mercado de proximidad que hacen las cosas desde lo pequeño con justicia tanto para productores como para el cliente Debido a la dinámica social general que viene desde la política urbana y la construcción de grandes superficies, la legitimación, la comunicación, la publicidad leyes higiénicos-sanitarias para que los pequeños productores podamos transformar y vender nuestros productos Ha habido un entramado durante décadas y décadas que ha ido legitimando unos medios de consumo, unos medios de comercialización y ha ido desprestigiando y persiguiendo otros y entonces eso es un poco lo criticable y lo que hoy, en esta situación de hoy a la administración le resultaba imposible prohibir o controlar o ser exigente con las grandes superficies y sin embargo le resultó super natural prohibir los mercados con el argumento de la seguridad cuando hay que apuntar que en las trastiendas de los grandes supermercados donde existe un trajín brutal de productos, de trabajadores organizando productos online mercancías que llegan de no sé dónde hay un trajín brutal que no se ve pues ahí en muchos sitios hemos podido constatar que las medidas de seguridad son huchar en urrena son nada y eso de ninguna manera pasa en los mercados ni pasa tampoco en el pequeño comercio donde hay una persona o pocas personas las que ponen el producto a disposición del consumidor Hablar de soberanía alimentaria es hablar de que hay que volver un poco a las formas de consumo de antes de consumir de proximidad, de consumir productos que estén vinculados al territorio es decir, que se desarrollen, se creen de la forma más natural y equilibrada posible con el territorio o dinámicas que son respetuosas y sostenibles en lo medioambiental, en lo social y en lo económico que siempre decimos y lo seguimos reivindicando y nos parece que hoy en día vuelve a tomar más sentido en el momento en que nos damos cuenta de que este sistema que parecía invulnerable que parecía irrompible que siempre íbamos a estar podiendo comer espárragos de China y pimientos de Perú y no sé qué pues resulta que que nos hemos visto que un pequeño organismo nos afina a todos en casa y los elementos vitales para la vida entre ellos la alimentación pues se vuelve un elemento vital para la vida y de repente todo el mundo nos damos cuenta de la importancia que es tener unos productores unas productoras que nos provean de alimentos a toda la sociedad y en ese sentido pues bueno estamos viendo con optimismo como amplios sectores de Nafarroa, de Euskal Herria pero también en otras partes del mundo se están sensibilizando con esos tejidos productivos agrícolas y ganaderos hay que intentar yo creo afianzar esos lazos para que el día de mañana cuando la normalidad y el consume, consume, consume que nos echa la tele pues vuelva a su ser pues estar suficientemente cohesionados y relacionados para que ese consume, consume, consume no nos vuelva a atravesar y nos vuelvan a convertir en víctimas y borregos del sistema durante las décadas de bonanza sabíamos todas las personas que esta sociedad tiene cosas, elementos que no pueden ser aceptados ni perseguidos durante décadas como es el trato que le estamos dando a la tierra las formas de consumir también la pérdida del tejido comunitario que se ha dado en nuestra tierra y hay elementos que sabíamos que nos llevaban a un mal camino en ese sentido esta situación yo creo que es una oportunidad también para repensar un poco todo eso y para realmente salir el día de mañana y volver a tejer esas redes y volver a hacer un pueblo, una comunidad cohesionada desde otros valores de la cercanía humanos valores que no sean monetarios ni basados en la avaricia no y Gracias por ver el video